Con su venia, presidente. México quiere paz, México quiere justicia, México quiere paz y justicia y no quiere militarismo. Ya lo decía Luis Donaldo Colosio Murrieta hace muchos años, México tiene sed de hambre y de justicia y hoy agregaría México tiene sed de paz. Mucho se ha discutido en los últimos días qué tipo de régimen están todos ustedes hoy el oficialismo construyendo. Algunas voces dicen que dictadura, otras voces dicen que no es así, que están ustedes instaurando una democracia popular. Lo que sí puedo decirles al día de hoy es que este país tiene ya historia y tradición y recuerdos de lo que es la construcción de una dictadura perfecta, que las nuevas generaciones nunca se han enfrentado y es la que parece que ustedes les quieren heredar. Esta legislatura bien podría llamarse la legislatura del constitucionalismo abusivo. En estos últimos meses hemos vivido un insistente ataque para constitucionalizar lo inconstitucional. Como nuestra constitución protegía la división de poderes, ustedes eliminan de facto la división de poderes con una reforma para capturar el poder judicial y colonizarlo con candidatos y políticos de Morena. Como nuestra constitución protegía los derechos humanos con el juicio de amparo, debilitan el juicio de amparo para poder imponer las decisiones de sus gobiernos sobre los derechos de las personas. Como nuestra constitución protege el gobierno democrático liderado por civiles, ahora intentan tocar la constitución para militarizar todos los ámbitos y decisiones de la vida pública como infraestructura, energía, aeropuertos, salud, educación y por supuesto seguridad. La semana pasada intentaron derrumbar el último dique que contenció contra la militarización, el poder judicial. No lo lograron. Aunque publicaron su reforma en el diario oficial, la reforma no es válida. Incumplieron al menos tres suspensiones, pisotaron la votación en la Cámara, impusieron una votación en el Senado y el día de hoy intentan nuevamente imponer su constitucionalismo abusivo con la reforma para consumar la militarización de la Guardia Nacional. Presento esta moción suspensiva porque esta reforma tampoco puede ser votada. El Estado mexicano ha sido sancionado en varias ocasiones por incumplir los tratados internacionales de derechos humanos como país nos comprometimos a cumplir. Aprobar esta reforma es condenar al Estado mexicano a que sea sancionado por la Contra Interamericana de Derechos Humanos, como lo fue en el gobierno de Peña y los anteriores. El 28 de noviembre de 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por responsabilidad internacional en el caso Alvarado Espinosa y otros contra México. Esta sentencia recordó que tenemos cinco principios que cumplir cuando la Guardia Nacional o los militares entren a la seguridad pública, que tiene que ser extraordinaria, que tiene que ser subordinada y complementaria, que tiene que ser regulada y que tiene que ser fiscalizada y con la atrocidad que están a punto de cometer el día de hoy, ya no lo será. Concluyo diciendo, diputado presidente y compañeros, que así como la Corte no les permitió violentar la Constitución en el 2017 y en el 2023, tendríamos hoy que estar aquí tomando esa responsabilidad para luchar por esa última trinchera para la no militarización del Estado mexicano, nuestras constituciones, así lo han dicho las pasadas, la actual, el poder civil tiene que estar separado del poder militar, porque si el poder civil y el poder militar entran en pugna, los militares, los militares tienen armas. Es cuanto.